Seguidamente vamos a ver lo que sería la variante de cifra docesa llamada RUT3. RUT3 es porque toma la longitud del primer módulo del abecedario, de la A hasta la Z, fíjate, A, B, C, M, N, O, P hasta la Z, todo el abecedario lo toma, y el primer módulo, que son 13 posiciones, lo va rotando hacia la posición inicial del otro módulo. En este caso, A se transpone por N, B se cambia por O, C se cambia por P, D por Q, E por R, etc. Hasta M, que es justamente la última posición del primer módulo, se trabaja así, teóricamente, técnicamente hablando, hasta M, y la M se cambia por la Z. O sea que si vos tenés un texto plano, un mensaje, una key, un token, o lo que fuese, que tenga este estilo, que sean solamente cadenas de caracteres alfabéticas, alfabéticas, no alfanuméricas, como por ejemplo Hello, va a tener la salida a este mensaje. Simplemente se sustituyen letras por letras, son siempre letras por letras. Nosotros vamos a crear acá en Python un algoritmo que se encargue justamente de hacer todo esto, desde cero. Y después, si me acuerdo, voy a hacer un video sobre cómo implementar librerías para la utilización de forma mucho más fácil y mucho más rápida, lógicamente. Pero esto es un curso sobre construcción y ruptura de cifrado. Entonces, indefectiblemente, si hay que hacer una ruptura de algún cifrado, vamos a tener que saber cómo funciona y construirla en lo personal desde cero. Así que vamos a comenzar a crear justamente ese tipo de algoritmo. Lo que sí te quiero decir es que para implementar ese algoritmo de cero, vamos a tener que tener una cadena base. La cadena base va a ser el abecedario, ¿sí? Desde el A hasta la Z. Y en base a eso, vamos jugando con los diferentes índices de cada carácter de este abecedario para así sustituir, por ejemplo, el carácter 13 por otro carácter, el carácter 12, por otro carácter, el 10, por otro carácter, etcétera, etcétera. Esto es muy sencillo. Hasta el momento vimos simplemente el cifrado inverso y este que sería el cifrado César, específicamente la variante root 13.